¿Qué es la propuesta para adultos mayores? ¿Qué es la propuesta para adultos mayores? Y Paula Bufarini. Ellos han participado de las diferentes propuestas y ahora van a recibir, muy bien, felicitaciones, están todos aquí acomodaditos al costado. Van a recibir de manos de la Secretaria de Cultura, también de la profesora y del director de actividades culturales, entonces, los certificados correspondientes. Vamos a llamar a Paula Andrea Bufarini y se van quedando arriba del escenario porque necesitamos una foto final, Paula. Paula Andrea Bufarini, participó de los cursos. Priscila Gómez Torres. Marta Jerez. Marta Jerez. Muy bien, Marta. Adelante. Mabel Ranieri. Ana Jerez. Ana Jerez. Marta Jerez. Elsa Calderete. Ana María Grosso. Ana María Grosso. Agustina Sotelo. Agustina Sotelo. Cecilia Natalia Noemí Fuentes. Son dos. Son dos. Son dos. Mónica Lorente. Mónica Lorente. Ahí viene. Juan Pedro Echelet. Erika Rosana Jerez. Nilda Raquel Alza Echelet. Malena Martínez Torres. Malena Martínez Torres. Ahí viene Malena. Malena Martínez Torres. Malena Martínez Torres. Martín. Martín Morales. Martín Morales. Martín Morales. Bruno Valle. Nora Liliana Lazarte Francisco Bilbao Bueno, como ustedes observarán un amplio abanico de edades como decían, este programa de capacitación para todas las edades, niños, adolescentes adultos, adultos mayores una foto final para ahí adelante el punto digital, muy bien muchas gracias muchas gracias a todos por aceptar la propuesta y bueno, estén atentos a estas oportunidades que se bueno, se transitan de manera libre, gratuita no hay gastos hay que venir, disponerse en un horario que a veces coordinamos todos como para que todos tengan la posibilidad de acceder muchas gracias felicitaciones por este año trabajado gracias ¿alguna alumna que quiera contar la experiencia? Raquel Raquelita ¿eh? así la gente sabe y se sigue sumando el año que viene a toda esta propuesta digital de este mundo que nos exige, ¿no? bueno, buenas tardes voy a ser muy simple muy cortito yo no tenía idea de lo que era computación manejaba algo lo esencial me anoté el discurso hacía ya un tiempito que me había anotado que quería aprender y me encantó tuvimos la gran suerte de tener una excelentísima profesora porque yo pienso que no es lo mismo dar clase a adultos que darles a chicos más jóvenes a los niños tienen más velocidad mental para aprender que nosotros tienen más más memoria pero no a mí me gustó muchísimo me gustaba aprender y me fue muy bien y también ya no tenía un diseño gráfico que me gusta mucho también así que hice las dos cosas a la vez y gracias gracias al municipio por tener un espectacular lugar el nido que no imaginaba que era así todo nuevo porque todo Fernando todo nuevo y bueno y a todos a todos que trabajan en el nido muchísimas gracias porque nos han atendido muy bien muy bien todos así que felicito a todos gracias